¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente aquí? Bien. ¿Qué le pasa? No, no me pasa nada. Es solo mucho estrés, mucho estrés que vivo allá y cuando vengo acá me relajo y entonces... ¿Se ha visto cómo está? Porque yo sé. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Gracias por ver el video.